bienvenidos a otro nuevo vídeo en este caso de comidas por el mundo estamos en austria estamos en viena de hecho hemos venido al hotel sácher porque nada vamos a probar la tarta sácher para poder empezar a degustar los platillos de este país y ver cómo comen los colegas austriacos o sea que he dicho esto suscríbete si aún no lo estás y vamos a probar nuestra primera comida en austria vale pues como habéis visto hemos venido al hotel sácher porque vamos a probar el pastel de sácher que bueno pues es algo muy muy típico aquí en viena y pues aún más típico comerlo en el hotel sácher nada más auténtico que esto o sea que vamos a probarlo a ver si realmente es tan bueno como bueno en españa también hay a ver lo voy a comparar con los que yo he probado no el sabor sí que es similar lo que sí que aquí no se tiene un toque que le da algo más no sabría cómo describirlo pero sí que es bastante bastante bueno o sea que bueno termino de comerlo y todo y luego os cuento valoración final y el precio y todo vale tarta sácher degustada es bastante buena de nota pues le dejo un 8 es bastante dulce de chocolate tiene mermelada de fresa pero luego aquí al hotel sácher la verdad es que es bastante cara bueno de hecho tengo el ticket aquí y una tarta sácher vale 7,90 y luego mi madre pidió otra cosa que le valió como 5,70 y bueno pues total 13 euros y eso que no pedimos nada de beber porque aquí la bebida es como muy cara así que lo hemos encontrado ya en las comidas que hemos hecho que la bebida aquí te la cobran a precios muy altos aún así bueno te traen nada un vasito muy pequeño de agua pues para que eso pase un poco mejor o sea que bueno tarta sácher toné en el hotel sácher y vamos a ver qué más comidas que encontramos en austria y si recordáis que estuvimos en el parque de atracciones en ese parque hay este restaurante llamado schweizerhaus donde hacen este platillo típico de aquí austria que se llama hinter schweizerstelze que básicamente es codillo de cerdo que parece estar bastante frito además tenemos su salsita que nos ha recomendado tomar y eso vamos a probarlo y os cuento a ver qué sabor tiene como y bueno eso la nota que le damos a ver a ver cómo está este codillo es bastante salado no sé si habréis comido alguna vez las típicas cortezas del súper que son como cortezas de cerdo esto se le acerca bastante veo que por aquí tiene más carne esta parte pero sí que está otra más cercana hueso es similar a las cortezas esas del súper vale vamos a probar con la salsita que parece que hay dos voy a hacer un mix la salsa básicamente es mostaza pero sí que le da un toque bastante interesante no a mí me ha molado me ha molado el probarlo con la salsa o sea que bueno vamos a terminarnos el plato y os doy la valoración final vale ya hemos terminado esta comida nos ha costado al final 33 euros lo que eran ya 24 tan solo de la carne luego la bebida aquí es muy muy cara una cerveza nos costó cinco euros y luego agua tres euros más bueno la cerveza eran jarras y que aún pero el agua tres euros bastante cara y ya os digo un plato que le doy un seis y medio ya que buenos sí que es bueno pero hay tanta carne y terminas como muy harto de comer y se hace incluso pesado al final y cada principio es bueno pero al final cansa el sabor o sea que un seis y medio es lo que le doy de nota y bueno ahora andar un poco a bajar esta comida y a por más comidas deliciosas en austria bueno y a pesar de que es un vídeo de comidas ahora estamos con una bebida y es que aquí hay estas típicas limonadas que bueno cada una pues tiene como un poco su sabor y el caso es que esto no es exclusivo de aquí viena o de aquí austria porque por ejemplo en ciudades como budapest que están en un día que está creo que a unos 100 kilómetros más o menos de aquí también sirven este tipo de bebidas pero sí que es algo como muy de la zona y pues vamos a probarlo vamos a chequear a ver qué tal está este gusto de esta limonada y os comento un poco a ver qué tal teóricamente es muy refrescante y pues va muy bien para cuando necesitas un buen trago de algo y esto pues parece que es lo que tragan aquí en austria es muy refrescante entra muy bien es algo que te bebes sin ningún problema aquí lo desconozco pero igual en vez de pedirse una falta te pides esto aunque bueno supongo que también va a depender un poco de la hora y de si estás comiendo no ya que yo igual eso con una comida no lo pediría pero sí que después de comer quieres bajar un poquito la comida grasienta que te acabas de comer pues esto es una buena opción o sea que bueno vamos a terminar de beberlo en este caso y os comento a ver qué tal todo el precio y resumen general vale yo me pedí este que lleva pomelo que es como una naranja pero más roja y con otro sabor obvio luego basil que es albahaca y azúcar de caña y soda y luego mi madre pidió este que es de negro menta limón y azúcar de caña la verdad es que está más bueno el suyo lo he probado y este sabe algo mejor que este pero bueno bastante frescos los dos vale última comida que vamos a hacer aquí en viana en austria y hemos venido al más market que bueno es un mercado que bueno que hay mucha comida de varios lugares de ella sea de china de taiwán de arabia y obviamente pues también hay comida típica de aquí como es la escalopa y es que escalopa yo he comido en mi casa en muchas partes pero representa que es un plato típico de aquí viena y pues vamos a probar si es realmente diferente a la escalopa que yo estoy acostumbrado o sea que bueno vamos a tratar no deja de ser escalopa no tiene ningún secreto la verdad es como la que yo he probado en mi casa o en cualquier restaurante que te puedes encontrar también en españa y la verdad es que es muy similar si está buena porque es carne arrebozada y por eso gusta casi todo el mundo pero bueno esto no deja de ser escalopa la verdad es que aquí lo cobran como si fuera un gran plato con la excusa de que es original de viana pero bueno vamos a terminar de comerlo y luego os doy una valoración general de todo el plato completo bueno pues la escalopa al final nos ha costado 15 euros que bueno bastante caro para ser una simple escalopa y de nota pues le doy como un 6 y medio un 7 un 7 le doy estaba bien estaba buena pero no deja de ser una escalopa es algo curioso que sea algo típico de aquí pero insisto lo es incluso en el nombre ponen original de viena en plan bueno pues lo vamos a creer y nada que con esto terminamos el vídeo de comidas por austria en este caso en viena y bueno la verdad es que esperaba que comieran algo mejor los colegas austriacos pero bueno pues como en casa en ningún lado ahora sí espero que te ha gustado un montón el vídeo dejamos like suscríbete y nos vemos en el siguiente chao chao